Bienvenidos amantes del fútbol. Esto es Culpa del Bar. Iniciamos con esta nueva sección de noticias para ustedes. El fútbol español está que arde. Los del Cholo se afirmaron en la punta con una goleada por 5-0, mientras que el Real Madrid quedó en tablas contra el Getafe. Por su parte, el Barcelona, luego de gritar campeón, está a la espera de jugar su partido pendiente y arrimarse aún más a los del Cholo. Así quedó la tabla de posiciones. Restan 7 jornadas y se viene el partido del Atlético contra el Barcelona. Cortocircuito entre los dirigentes del Barger y Flick. El entrenador ganador del sextete afirmó que se marchará luego de que culpine la temporada 2021. La polémica empezó cuando Lothar Matthaus confirmó la negociación de Hans y Flick con la selección alemana. Uno de los principales motivos que llevó a esta decisión fue la poca participación que tenía en el armado del plantel. Su mala relación con el director deportivo, la política de fichajes y las no renovaciones de jugadores claves como Alaba y Wateng no lo dejaron trabajar muy cómodo. Todos estos condimentos terminaron de vaticinar la repentina ruptura. La Juventus que no levanta cabeza. Los dirigidos por Pirlo siguen dando malos pasos. Luego de quedar eliminados a manos del Porto por Champions sufrieron una nueva derrota frente al Atalanta, que luego de 10 años de ganar la liga están ahora en cuarta posición y peligra hasta su clasificación a la próxima Champions League. Esta situación pone en el ojo de la tormenta tanto al entrenador como a Cristiano Ronaldo y hasta se plantea que el portugués puede abandonar Turín al final de la temporada. Finalmente se oficializó la Superliga Europea. Con el Real Madrid a la cabeza, Florentino Pérez presentó el proyecto y la componen los dos equipos más poderosos de Europa. Según uno de sus clubes fundadores, el Real Madrid, la creación de este torneo es a causa de la pandemia y la inestabilidad del modelo económico actual del fútbol europeo. Tanto la FIFA como la UEFA desaprobarían esta idea. Uno de los principales motivos sería que conllevaría a una división entre los clubes más poderosos en comparación del resto y marcaría una brecha abismal y sin precedentes de lo económico y lo deportivo. De hacerse posible este factuoso plan provocarán sanciones muy fuertes. Estas implicarían la expulsión de todas las competencias tanto de FIFA como de UEFA. Teniendo en cuenta el calibre de los futbolistas que pertenecen a estos clubes, sería una pérdida que no tendría una dimensión en toda la historia del fútbol. Las semifinales de Champions ya quedaron suspendidas temporalmente. Y esto puede explicar la gravedad de la situación. Están corriendo peligro un montón de torneos internacionales. Hasta también la Copa del Mundo. Todavía no sabemos qué tiene en mente Florentino Pérez y compañía. Pero esto puede ser un quiebre en todos los paradigmas del fútbol como lo conocemos. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver el video. Y recuerden que la polémica del fútbol siempre se reduce a lo mismo. Todo es culpa del VAR.